Esto para cada madafaka que le guste el crack en rap I'm not back para ser el que va a perder hoy A la cata de vito y doy Invito cuando quiero para pero que parece que no sabe que no quiero Never die boy Nenica de my size, nena de my tie-fi What a miss, my scratch Gotta kiss my dick, let me fuck their ass That a bitch inside No te conozco, nunca te he visto Y no quiero la verdad, no No quiero tu amistad y tu pisto Solo quiero verte mejorar el flow I'm a heavyweight champion Never play with me, baby, I'm a lion I'm the same face, gonna go the purple face Un rap de science Me interro de pura indeta Y mi quiero me quiere respeta Y sincero yo quiero que sepa El lirica de tu lagambeta Me llaman Messi a ti, te decimos imbécil That's what I call impressive netas Pero tu reta Métame tapeta, rimabita, mírame 30 ¡Suscríbete! 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 ¡Están muertos! ¡Atención! UAV enemigo en camino. ¡Cargando P.E.M! ¡Atención! Dron cazador enemigo en camino. ¡Está afuera! UAV aliado en camino. ¡Explosivos! ¡Atrás! Paquete de ayuda en camino. Paquete de ayuda enemigo en camino. Sistemas P.E.M. aliados detonados. Ordenadas para reclamador recibidas en camino. ¡Voy a atacar! ¡No puedes cambiar y eso te puede librar! ¡Atención! ¡Que plenamente sigas con orgullo! ¡Y más si te levantas de caídas! ¡Qué seguro! ¡Misión casi cumplida! ¡No se rindan! ¡Abatido! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! UAV en camino. ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Adelante! ¡Por favor! ¡Voy a atacar! ¡Voy a atacar! ¡Para a atacar, no se rindan! ¡Por favor! ¡Para a atacar! ¡Para a atacar! ¡Para a atacar! ¡Eso es como un enemigo! ¡Para a atacar! Una vez 2, a 3, a 5, a 3... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!